...heroica, póngale ficha a Arce, que en algún momento quiso ser delantero. Vendré el centro desde la derecha, busca el empate de San Martín, ahí va el envío, llega Arce... ¡Gol! 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 De San Martín, apareció Arce, señores. Mariano le dijo, va a Arce, quiso ser delantero, y así llegó el gol de San Martín, increíble.